La Confederación Patronal de la República Mexicana en Michoacán ha sido insistente en el pago a proveedores, declaró Adrián Huerta, presidente estatal de dicha institución. El último dato que tengo formal de la Secretaría de Finanzas es que se ha cubierto al 52% de los proveedores que tenían pendientes de pacto. La prensa Adrián Huerta subrayó que en el mes de enero se reunirá con 40 de los líderes empresarios más importantes de México para exponer los avances de Michoacán y propiciar proyectos de inversión. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV. Luis Antonio Torres, el americano y nueve de sus seguidores fueron ingresados este martes 30 de diciembre al penal David Franco Rodríguez de Mil Cumbres en Morelia. La entrega voluntaria del americano y algunos de los que participaron en el enfrentamiento del 16 de diciembre permitirá que el juez determine quiénes son culpables de la muerte de los 11 hombres que cayeron en esa balacera. De las 56 órdenes de aprehensión giradas por los jueces, se terminaron entregando 37 participantes. Los 19 que faltan pertenecen al grupo del americano. Así, bajaron del helicóptero el americano y sus nueve seguidores que fueron escoltados por un grupo de agentes encabezados por el procurador José Martín Godoy Castro. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV. El fundador de las autodefensas, Hipólito Mora y 26 de sus hombres se entregaron ante las autoridades para que se deslinde qué responsabilidad tuvieron en el enfrentamiento que dejó 11 muertos el pasado 16 de diciembre en La Ruana. Todo está bien, no se preocupen. Todo está bien. Gracias. Hipólito y sus hombres se entregaron en La Ruana ante el subprocurador de justicia de Apatzingán, Victorino Porcayo, y posteriormente Hipólito y seis de sus hombres subieron a un helicóptero de la Secretaría de Marina que lo llevó a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Hipólito Mora tendría pensado dejar las armas en enero para buscar una candidatura a diputado federal, declaró Eduardo Quintero Madrigal, abogado defensor del excomandante de Fuerza Rural. El plan de Hipólito era el decir que desde la Cámara podía luchar más por la descriminalización del Estado de Michoacán y de la República Mexicana. podía exigir y podía hacer valer más la voz y podía hacer los señalamientos necesarios. El abogado señaló que Hipólito Mora recuperaría su libertad hasta el 2015. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV. Los primeros 20 seguidores de Hipólito Mora que se entregaron con él llegaron en un helicóptero de la Policía Federal a la Procuraduría de Michoacán para de ahí ir al Cereso Mil Cumbres. Hipólito Mora, igual que sus 26 hombres, fueron subidos en un camión y trasladados en un convoy rumbo al penal Mil Cumbres, donde quedaron a disposición del juez que determinará su situación jurídica en las próximas 72 horas. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Al aprobar el presupuesto de egresos del Gobierno de Michoacán para el ejercicio fiscal 2015, el Grupo Parlamentario del PRI plantea un gasto orientado a elevar el bienestar social y propiciar el desarrollo de los sectores productivos del Estado. En un comunicado, la bancada del PRI en el Congreso celebró el consenso logrado con las diferentes fuerzas políticas representadas en la 72 legislatura, que permitió una aprobación del presupuesto de egresos 2015 con 33 votos y solo una abstención. Señalaron que los 57.803.992.937 pesos del presupuesto aprobados están orientados a elevar el bienestar social y propiciar el desarrollo de los sectores productivos. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.